Música 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 ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Todo bien? Listándome para ir a entregar una ropa. Ah, una lavada que ya está seca. Sí, sí. Me estoy listando para ir a entregar porque si no, no me pagan. Sí, pues. Esa ropa ya tiene 10 y si... Ese día lo voy a ir a entregar. Me dicen, no, esta la muchacha. Y ahí se queda, ahí se queda y no me pagan. Ya llevo ahí 10 y mejor hoy lo voy a ir a entregar para que me pagan. Puchito, y qué ventaja que usted una vez la lleva seca y doblada. Sí, eso es lo bueno. La bladita está ahí. Ah, bueno. Ah, bueno. Solo vamos a entrar la... a las loces que... Si puede usted la dobla de una vez, ¿verdad? Aquí está la otra cosa, ¿verdad? A 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 la otra cosa, ¿verdad? Que ahí sí me pagan. Sí, puede. ¿Y por ahí le costó? ¿Cuánto le pagan a doña Monita? De 15, por me va a dar la... O sea, que usted no le pone precio, sino que yo, ¿verdad? No, ella no, ella no. Ellos son que me pagan. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Con todos los clientes en el sitio? Sí, con todo. Ay, yo pensé que usted ponía su precio. No, ella no me pagan. No, ella no me pagan. No, ella no me pagan. Ay, no, qué pecado. ¿Y eso lo lavó a mano o en la lavadora? Eh, eso es en la lavadora. Eso a mano porque no me caía agua. Ah, eso lo lavó una mano. Escucha, pero sí, trabajo, doña Monita. Ese día fue que, cuando salimos, ya me estaban buscando. El otro día fue a lavar y me entraron ellos. Me dijo la señora que le bujía, yo lo lavé esa noche, esa tarde que regresé de lavar día viernes, regresé como a las 4 de la tarde, lo vine a lavar todavía. ¿Todavía vino a lavar? Ajá. Terminé de lavar allá y vine a lavar aquí. Ay, pero le duele su espalda, doña Monita. Claro. Quisiera que, ¿sabes? Por Dios, ¿sabes cómo me trena este pulmón? ¿Ves? ¿Se puede tanto lavar? No sé. A mí me caerán los pernos. De repente. ¿Cuando usted mueve la mano? Sí. Cuando yo lave este, ¿ves? Trena. ¿El hueso? Sí. No, no se lo zafó. No, nada. ¿Pero no le duele? No. No le duele. ¿Algún golpe de niña? No, yo me digo que por lavar y por la manita está... Sí. Sí. Está en posibilidad. Sí, es lo que yo a veces me da pena porque hago así, oigo yo que truena. Ah. Que allí es donde me duele. Si fue. ¿Es cuando le truena y está lavando? Ajá. Ahí es donde quieren molerse. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted de estar lavando, poña Juanita? Pues la verdad es que él murió. ¿Ya empezó usted a ver cómo hacía para sostener a su mamá? Y allá donde yo empecé, casi todo el día lavaba. Todos los días. Todo el día, ropa. Bastante. Ajá. Y venía ropa del marido desde la caña. Ah, y bien sucia. Y tenía que estar cepillando. Y eso es lo que yo, digo, yo me jodió un poco porque todo el día allí estoy. Ajá. Lavando. Ajá. Y también él le lavaba su mamá? Sí, él me ayudaba porque... ¿Puede su trabajo de lavado? Sí, porque cuando él empezó a hacer pan, pues. Entonces yo le decía, hace vos el pan y yo voy a ir a venderle. Entonces él me hacía el pan y yo me iba a comer tonazo. Se iban los dos chiquitos. ¿Hasta dónde se iban? Ajá. ¿A quién mismo? Desde aquí para arriba hasta terminar la última casa. Sí, pues. ¿Y lo vendía todo? Sí, temprano me iba de aquí para allá. Ajá. ¿A qué hora salía usted de aquí? A las seis de la mañana. ¿Y regresa? Y a las ocho. ¿Ya sin nada? Sin nada. ¿Dos horas recién para vender? ¿Cuándo? ¿Y en la tarde ya no salía? Ay, bien. También iba a las dos la tarde. Sí, muy tarde a las dos y media. Y yo cuando es así tiempo. A mí me gustaba porque... Acababa más rápido. Acababa más rápido. A la vez cuando es tiempo de agua rápido. Se vende más el pan, ¿verdad? Rapidito. Y a veces me atrasaba porque donde me agarro el agua ahí me quedo hasta que pase. A veces él se ponía a penar porque ya era a las siete y yo no vengo. ¿Siete de la noche? Ajá. A veces hasta las ocho. Hasta que terminaba se venía. Hasta que terminaba. Y hasta allá hay un gran pedazo casi como un cuadro, una cuadra le decimos que todo es blenio. No hay luz. Y allí me decían mucho porque allí a veces agarraban a las mujeres. Ajá. Y eso es lo que a veces él se trabajaba. Me decían, no te vas para allá. ¿Qué voy a hacer? Algo te va a pasar. Pero yo a veces me voy por el pan y yo miro que tengo... Para no regresar el pan. Sí, pues. Para que no vengo con pan y yo me voy. Una vez me voy a caer con mi cana así. ¿Y lo votó todo? Lo voté. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que yo lo amaba. Ah, no se le echó a perder el pan. No, no se me... Sí, cayó pero no se manchó. Ay, no, porque yo lo amarraba el mantel y el nai. Se salió del canasto. Pero no se regó. Él me hiciste por las necesidades. No es que sabe qué. Solo porque yo no tengo trabajo. Me decían, no por no salir. Es necesidad de golpear. Me decían. Pues si no es así, no comemos. Le decían. Y yo a él no comemos. Le decían. Él siempre le cuidaba. Sí. Sí. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Que él era bien... Bien cuidadoso con usted. ¿Verdad? La quería mucho. Y la consentía. Y... Y era una pareja que trabajaban unidos, ¿verdad? Eso es lo que mi mamá dice. Yo me encamé ese hombre. Sí. A pesar con la edad, a pesar con su enfermedad, él trabajaba. Él no se negaba para trabajar. Siempre trataba de la manera que usted tuviera todo. Él miraba qué hacía. Ya los últimos días que sí, las personas ya no le podían dar trabajo. Él como me decía, yo tengo deseo de trabajar todavía. Sí, es lamentable que la gente, a veces, no me dan trabajo. Uh-huh. Pero él me debe, tiene trabajo aunque sea tan gripán, aunque sea con calentura. Él ahí está. Era bien responsable. Él ahí estaba, no dejaba el trabajo. Uh-huh. A veces le... ¿Y solito él o tenía un ayudante? No, solo. ¿Solito? Solo porque me decía, si yo voy a pagar uno, ¿qué vamos a ganarme? Es poco lo que se vende. A veces me decía, te voy a dar tuyo, te voy a pagar por vender pan. Me decía, no. Él por motivarlo. Ajá. Si puedes contarle que usted no desmayara y que dijera... No, yo le dije, con eso mejor compremos sal para comer o con él comprar material otra vez. Él le decía, oh. Doña Juanita, y en ese canasto que usted llevaba en la cabeza, ¿cuánto de dinero llevaba ahí? Él, yo le decía a él, porque con mi cabeza también está mal, no aguantaba yo mucho peso. Yo le decía, él me decía, te voy a mandar 130, me decía. Y donde llegué, él me decía, ah, bueno. Y aparte otro canastillo que se llevaba al grande. ¿El Miguel? El Miguel. El Miguel y el pequeño se llevaba el catre. ¿Dónde iban las bolsas? Donde se ponía el pan. Ajá. Donde tenía yo esa cosa. Ajá. ¿De eso era? Ajá. Ajá. Entonces... El catre y burrito le dicen eso. Ajá. Sí. Entonces, él me contaba el pan. Y ya cuando yo vengo aquí sin nada de pan, hacemos cuentas. Ya me tiro a veces a 170. ¿En serio? 175. Ah, sí. A veces él me dice, pues chica, yo no te quería echar mucho. De plan me confundí. Ajá. Me decía, pues te pesó, me decía. Y con razón yo sentí que pesaba, le decía yo. Ay, no, mañana no te voy a mandar. Te vas a golpear, te vas a caer, me decía él. Pero ahí... Pero usted le decía, no, hay que comer. Sí, yo le decía, chica, chica. Le decía a ver si siente tu cuenta. Puro gold. Puro gold, doña manita. Y tenía suerte para vender porque todo lo vendía. Y era que comida se terminaba. Así. Y a veces, de verdad, de que yo a veces me sentía mal, con... Yo más con dolor de cabeza y todo. A veces él me decía, no, te vas a ir hoy, me... Voy al terminal rápido, me voy a ir yo, me decía. Se va él, lleva a los dos pa' dos. Ajá. Subtitulado por Karigas